Gente querida de mi canal de YouTube, hoy te quería contar que en la clase que tuve en mi taller de lectura y oralidad vimos el sistema educativo finlandés, el sistema educativo japonés, con las características que te había contado en otra sesión del canal de YouTube. Bueno, como los chicos habían trabajado muy bien y habían prestado mucha atención, tuvimos 5 minutos de un video en el que vimos como la selección argentina ganó su mundial en 1986. Te quería contar que fue una experiencia distinta y me resultó un poco extraño, yo que tengo 42 años, contarles a los chicos quién era Maradona, cómo fue el último gol agónico contra los alemanes, les hice una broma comentándoles que en aquella época todavía le ganamos a los alemanes porque en los últimos mundiales no hemos tenido esa suerte y les gustó, lo disfrutamos, fue unos 5 minutos de recreo al final de la clase, después de que los chicos prestaron atención, comentábamos los sistemas educativos, comparamos, analizamos, debatimos y demás y al final les dije, después de haber visto este video, ¿les gustaría que Argentina saliera campeón nuevamente? y dijeron al unísono que sí, por supuesto. Bueno, quería comentarte que fue una experiencia linda, yo siempre me acuerdo de aquella final de una manera un poco emocionante porque tenía 10 años y fue la última vez que Argentina salió campeón y nuestro pueblo argentino pudo festejar contentos todos juntos y demás y después nunca más sucedió, ahora empieza el nuevo mundial y estamos todos a la expectativa con que se repita lo mismo. Bueno, adiós, gente querida.